¡Hey que pasa gente! Aquí en el capítulo 16 de Fallout 4 Y bueno, vamos a seguir con la parte de la hermandad del acero Así que... a ver donde está la ilusión que tenemos que hacer ahora con esta gente A ver, no vemos con la puta ferrocarril ¿No? Ahora con Piper Si es realidad del freedom trail Y como caballero Riz Vamos a dar activos a Hyrule Vamos a dar activos a Hyrule Vamos a dar dominos Vamos a investigar contra la batalla Vamos a dar documentos Vamos a construir las camas Vamos a conseguir documentos técnicos Vamos a dar una visión, ¿no? Te voy a... Voy a probar este tío Señor A estas alturas, habrás deducido que nuestra llegada a la Commonwealth no fue una coincidencia Y por una lectura energética registrada por el equipo del Paladin TAMPS Según nuestros escribas La lectura indicaba un nivel de tecnología que solo el Instituto podría lograr En cuanto salió a la luz esta información, tuvimos clara nuestra misión El Instituto, y todo aquel responsable de la creación de los Sims, debe ser eliminado, cueste lo que cueste, para alcanzar este objetivo No, soy esta gilipolleta Pues nada, vamos a... Vamos a buscar a Dallas Ya está Si no, vamos a buscar a Freedom Trade Porque necesitamos un más nivel, así que va a ser otra vez secundaria El turno ha sido largo, pero me alegro de estar marcando la diferencia A ver... A ver... Se le ha transportado Antes era esquiva de cámaras Un salinario mereció el centro donde se fue No quiero que ese Sim se acerque a los instrumentos ¿Encendido? ¿Supervisora Ingram? Trata bien la servoarmadura Y te sacará de todos los apuros He arreglado unas modificaciones para servoarmaduras Y se las he dado a Tigran Échale a su pistola Tenía que haber ajace Tome una s make Otravar Y no tengo nada Hay lamentable asegur thousands Dejame un edificio Dejame ponerte Bueno, pues vamos a tener que ir entonces a la comisaría, ¿no? Yo prefiero las armas láser. Los tiros son más limpios y dejan irresistible olor a ozono. Bueno, pues entonces vamos a coger. Y ahora te bajas al mapa y no te dan ninguna indicación que ya recuerdes. Es que es una putada muy grande. Si buscás esto. ¿Es una pista? No. Pues no sé. Creo que vamos a minimizar el castillo. Es que no, el castillo es un porco de la flipa. A ver si después de la animación te dan alguna pista. Debo encontrar el fragario, me dijeron. Sí, el Freedom Trail. El mejor lugar para empezar a buscar es el Boston Common. El Boston... ¡Ugh! Está ahora aquí. Coming... Boston Common, ¿no? A ver... A ver, puede contarlo rápido, porque ya el Freedom Trail no le contaba ni con mi partida. Eso sí, me sacó como diez niveles entre partida y partida. No, no tengo nada. Quiero decir, el Freedom Trail no era un asuntento y no era un asuntento. No, no, no. Te, yo creo que yad es lo que tengo que hacer. Está muy interesante. No? Si no hay un asuntento... No, no, si no hay ningún asuntento. Vamos a olvidar para llegar. O sea, no hay un asuntento. Esto no sé que tiene el Halas, pero poder... Es que no hay un asuntento. Vemos a la luna cocina para crear recetas con ingredientes que encuentres como las plantas silvestres o la carne de las criaturas que mates. Ya lo sabía. Esa es la que me preguntaba. Lo comienzo. ¿Ulx? Los cangrejes de estos mutantes que son...enormes. ¿Qué? 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 yo creo que era esto este es un enemigo especial y único que nos puede reventar de un golpe socorro, socorro no hay una revolución de esas socorro dios creo que me rompió la armadura es el hijo de puta dios que pega cada mascao que no vea dios corco que recarga ya y esto es a lo que yo me referia en capítulos anteriores da unos servo puños no hay no hay no hay no hay no hay no hay es que ahora hay que buscarlo y dice que el mejor sitio es el boston commons no hay tiene que haber algo vamos celula que es el láser más de rato y medex bueno le de aquí es bueno a ver dice que por aquí tiene que haber como señales es en plan ve hacia tal sitio o números me dijeron no hay no hay no hay no hay no hay no hay que es el el los 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 marcadores de la ruta están en muchos sitios históricos. Vea la casa de Old Revert, la Old North George, la Old State House, Bunker Hill y mucho más. ¿Y este aroma de mierda? Pfff, ni idea. Eh... ¿Ahora con el esquio abajo me he estado vacilando o qué? Espera. Chepa, joder, creo que me lo quilla bien. Chapa, chapa, taza, tomada. Que lo primero que serpentea. Por aquí. Por ahí lo sigue. Por ahí, bro. Dios, está con un bait. Ah, ostia, me voy a subir. No, no, no. No, no, no. Se agarra. Pfff, no. Vamos a ver que ahora muerta. Mejor habilidad de impacto en bats, creo que esto me dio por ciento menos de punto de acción. No me interesa. Mezca, me voy a cogerlo, sería desperdiciarlo, ¿verdad? Mejor financiarlo, ¿verdad? Y la de chucho, a ver si hay un tino al camino. A ver si hay un tino al camino. ¡A ver si hay un tino! ¡Oh! ¡Puedo entrar a la grada! ¡Se acabe! Le da de plástico y alinear el poder de la tensión. ¡Avención! ¡Cuántos motos! ¡No! ¡Peso sacador! De acuerdo. A ver. Rozo derecho, brazo, brazo, cerrojo... ¡Gracado! ¡Helos puestados! ¡Oh! ¡Despacado! bueno bien es interesante estos cobrones tiene un brazo izquierdo de saqueador, que supone que esta blindado y solo tiene un muy bien a ver, inventario, si armas que nada desea de vertebra, es que esto es muy bueno, así que mejor tener la pinpontada pista de kelo esta la pistola oh es el rupullo que mete un monton el rifle este, ya fue un tirador muy bueno es este ah lo dejo guardes y llevo un paso a la montura, que pena debemos seguir andando y son muy grandes ah 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 Y el camino no continúa, ¿no? Pues nada, va a entrar a la iglesia. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! a ver si es por aqui a partir de aqui no tengo ni idea de como iba a fuego ya os lo digo esto es lo que? esto es lo clasica de un city un montaje por lo que haya dado vale no 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 pues no me caigo no 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 bueno pero cuando hemos entrado nos ha nos ha saltado que ya habiamos buscado el Frientree y ahora teniamos que, bueno, seguir buscando pero pues sigamos si tenemos que seguir por ahi y seguir mirando que si no lo arranco ya 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 por ese caso no 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 Chiloote no at always no h Pesadillas a un mutante. Ya empezó a ver. Otra. 180. Parece que es un partido de 8, ¿no? 180 partido de 8. 180. Gira. Será que habrá que hacer Boston o algo? A ver. Pues no está bien. A ver. A ver. A ver. A ver. Así que empieza con R. R. Va. Vale. Vale. Hay que dar otra vez. Vale. 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 y si es la segunda vez en vez de la primera no, caos se suenaba si no valía si vale R no, no, no no, no 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 bien ahora vamos bueno a ver vale 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 no vale 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 esto es un putadocio eh aquí tiene que haber algo que te de no toda pero parte de la sección no que no sabe si no pero un momento nada no encuentro eh a ver no queda maravilla no 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 esto es muy raro pues ahora volvemos hey ya estamos aquí la denominación es esta a ver es es raill en mi trabajo en mi trabajo ves a muchas personas tocando fondo a veces es imposible permanecer al margen no no si eso es no 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 aquí no hay eso de Willy Ringy es que estás con una patilla una vez que aquí por qué no me dices primero quién eres tú querías vernos dios pero como voy a fallar tanto esta puta mierda por qué no me dios querías vernos por qué no me dios nada te lo bloqueas pero nada si usted dice por qué no me envíes mierda si puedo estar te ha gustado no por qué no me envíes tonterías porque si no me empieza a sonar en el juego y no vea está grabando en este momento está grabando en este momento no no sigue grabando por qué pasa por supuesto tú lo cortas claro pero no puedo cortar sonidos y de golpe cuando le doy me mandas algo por qué no me dices primero quién eres tú querías vernos joder pesado no querías vernos que no te quiero ver pesada quiero que me hable bien por qué no me dices primero quién eres tú querías vernos me cago en tu puta madre querías vernos no 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 quería verte puta por qué no me dices primero quién eres tú querías vernos por qué no me dices primero quién eres tú en un mundo lleno de... bien chicos lo hemos conseguido yon y cazadores somos los únicos amigos de los synths somos el ferrocarril así que responde a mi pregunta primero bajad las armas hasta que determine que no eres una amenaza apuntaremos a quien nos dé la gana quién te dijo cómo contactar con nosotros el guarda rápido ayude a carl a salir de un apuro sabe de alguien que conoce a alguien y me pusieron sobre la pista esto irá mucho mejor si te ciñes a la verdad joder último intento si no lo seguimos porque eso ya me importa poco ayude a carl a salir de un apuro esto irá mucho mejor si te ciñes a la verdad ok proteger a tu fuente no quiero meter a nadie en líos lo descubriremos de un modo u otro última pregunta qué haces aquí y la historia completa localicé y maté a un cazasynths en Green Tech Genetics ahora necesito ayuda para descifrar el código de su chip de cazasynths que tienes qué esto no es una broma no sabía que había una fiesta qué pasa con mi invitación oh has invitado a la fiera matacazasynths bien Deacon llegas tarde me estás diciendo que esta persona mató a un cazasynths sin ayuda hasta para glory sería complicado vaya última hora jefa este tipo es bastante importante si vas a interrogarlo tal vez deberías demostrar a esta máquina matacazasynths un poco de cortesía solo digo eso te debo una disculpa todo el que mate a un cazasynths se merece mis respetos me llamo desdemona y soy la líder del ferrocarril desdemona que nombre de mierda diplomacia espero que podamos hallar una solución lo que pides nos pone en una situación delicada des tenemos que dejarlo pasar tiene un chip de cazasynths intacto por el amor de dios eso viola nuestros protocolos de seguridad a la mierda los protocolos mató a un cazasynths imposible que trabaje para el instituto te vamos a dejar pasar al cuartel general eres la primera persona externa a la que se concede ese privilegio ya hablaremos dentro de tu chip bien siempre anda desenfondada para que no nos toque los huevos no se te ocurra intentar nada nos divertimos a ver ese ojito uy vale esto pues a la trompa de que sea lenta andas lento pues mola mola un montón no luego que no pueden decidir el chip verificar un chip de cazasynths es una operación muy delicada pueden salir mal un millón de cosas la más leve sería perder los datos afortunadamente tenemos al hombre adecuado oj hola ves necesitas algo? tom nuestra visita tiene un chip de cazasynths que? en serio? ya era hora bien las reglas de juego tom te puede conseguir el código pero cuando acabe nos quedamos con el chip shhh 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 fuhhh shhh venga Vale, es vuestro De acuerdo Tom, adelante Vale, pequeño chip de capacines A ver cómo le va contigo al analizador de circuitos Estamos dentro Tenemos acceso al chip Un toque a los conectores analógicos ¿Qué? Venga ya, no te cuelgues Aguanta ahí Lapsus de memoria Ya llega Algoritmos de encriptación Vale, seguimos en marcha Venga ya Han añadido más decimales al último cifrado Esto va a ser... Vamos, chaval Muéstrame ese patrón ¿Dónde está? Espera Usan la misma función logarítmica que el generador de claves Uf, hemos tenido suerte Ya te tengo Mierdecilla del instituto Te tengo Resolver para N Vamos Enséñame ese dulce número base Y lo tenemos Tenemos el código Deja que te cargue eso en una holocinta Buen trabajo, Tom No sé si tendremos tanta suerte la próxima vez Empieza a trabajar con el resto del chip Y tú Me gustaría seguir trabajando contigo Si te interesa Avísame Pero dejemos las cosas claras Si usas esos datos Y descubres algo sobre el instituto Compártelo con nosotros primero Si no lo haces Tendremos un problema Bueno, vamos a hablar con Valentine A ver ¿Necesitas algo? Hola Adelante Pensamientos ¿Qué piensas? El mundo es más seguro con esas bombas lejos del alcance de los mutantes Ahora solo hay que preocuparse de lo que la hermandad va a hacer con ellas Gracias ¿Qué tal nos llevamos, Nick? He estado pensando en eso precisamente Supongo que vamos bien Creo que podríamos hacer más por la gente Pero en lo demás estamos bien ¿Qué tal nos llevamos, Nick? Bueno, prefiero viajar contigo a ser prisionero en un refugio Eso está claro Así que yo creo que estamos bien No importa Eso es todo Entendido Si vamos a seguir tratándonos Tengo que asegurarme de que coincidimos en nuestros puntos de vista ¿Qué pasa con ella? Ya volveremos más tarde Se me ha dado un mal rollo que los flipas, ¿eh? Vamos por aquí Aquí abajo A ver, que no he estado a la salida Eso me he equivocado No he estado a la salida Si no, vamos a ir a hablar con Virgie No, vamos a ir a hablar con Virgie Vamos a ir a hablar con Virgie No, no, vamos a dejarla ahí No, entonces Gracias por ver el video 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 Me vale No dudas de mi Te he dado motivo para dudar de mi Llama a quien conozcas que pueda ayudarte Uff Y este aroma de mierda Y este aroma de mierda Hasta ahora Gracias por ver el video